Manto cuesta entender que el amor no es perfecto Cuando te ha parecido que vives un sueño Buscas esos colores iguales del sueño Y descubres que todo quedó a blanco y negro Que aquella casa blanca soñada de siempre Hoy le cuelga un letrero que dice se vende En la esquina del bar donde yo te esperaba Ahora queda una tienda de cosas usadas Y lloro porque todo sigue igual que siempre La misma calle con la misma gente La vieja esquina donde me besaste Y lloro porque te fuiste y nunca más llegaste El mensaje es que no te olvido El mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo Aunque partiste para siempre El mensaje es que no te olvido El mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo Aunque partiste para siempre El mensaje es que aún me duele El verano insensato de aquel calendario tus maletas dejaron mi sueño inconcluso Invité al pentagrama y al abecedario y escribí esta canción para enviarla a tu mundo Y te enteres que sigo en mi mundo sencillo que aún no se precisaron de tildes y puntos Y a pesar de no ser lo mejor de este mundo sé que hubiera podido regalarte un castillo Y lloro porque todo sigue igual que siempre, la misma calle con la misma gente La vieja esquina donde te besaste y lloro porque te fuiste y nunca más llegaste El mensaje es que no te olvido, el mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo, aunque partiste para siempre El mensaje es que no te olvido, el mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo, aunque partiste para siempre El mensaje es que no te olvido, el mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo, aunque partiste para siempre El mensaje es que no te olvido, el mensaje es que aún me duele El mensaje es que aún me duele, el mensaje es que estás conmigo, aunque partiste para siempre Para siempre